Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente Irene Montero ha caído lo más bajo que se puede caer. Parece mentira, parece increíble que se pueda llegar a caer más bajo de lo que ya había caído, pero lo de hoy me ha parecido absolutamente deleznable, vil, absolutamente vil, de una persona sin principios, ya sabíamos que no los tenía, pero que es capaz de llegar a lo más bajo, a la mayor bajeza del ser humano. Vamos a verlo ahora, pero es que además esto está aplaudido y empujado por los medios de manipulación masiva, una auténtica barbaridad que me parece totalmente sangrante, denigrante e inaceptable en esta sociedad en la que vivimos, que parece que ya es capaz de aceptarlo todo. Venga, vamos al vídeo. Bueno, supongo que todos habréis escuchado o habréis oído que dos hermanas trataron de quitarse la vida y una de ellas lo consiguió y la otra al final pues tuvo la suerte de no perder la vida. Bueno, un hecho trágico, absolutamente trágico, un hecho que cada día es más frecuente, desgraciadamente cada día es más frecuente, pero que por supuesto los medios de manipulación masiva han tergiversado. Fijaos que yo ya estaba escuchando estos días en la televisión y ya me estaba la mosca en la oreja diciendo, ¿pero esto por qué? Ya decía que la chica que ha perdido la vida es porque se sentía de otro sexo distinto y que esa era la causa. Lo dicen los medios de manipulación masiva sin ninguna prueba, eso es desinformación. Absoluta desinformación, claro, pero esa no es censurada. Bueno, pues Irene Montero ha hecho unas declaraciones absolutamente deneznables que vamos a escuchar ahora y después las comentamos. Vamos a verlas. A continuación sube al escenario doña Irene Montero Gil, ministra de Igualdad. Compañeras, compañeres, con permiso de la vicepresidenta, del decano y de la delegada, creo que lo primero que toca decir hoy es que se llamaba Iván y que nadie más tenga que sufrir por ser quien es. Bueno, pues ya la habéis oído, que se llama Iván. Irene Montero, sin tener ni santa idea de la problemática, igual que los medios de manipulación masiva, están tergiversando, están manipulando, están desinformando, están llevando a su terreno una tragedia auténtica, dando por hecho que esa persona se ha quitado la vida porque tenía un problema de identidad sexual, del cual además es responsable la sociedad. Irene Montero no tiene vergüenza y eso ya lo sabemos. Por otro lado, fijaos que no habla a los hombres, solamente dice vosotras y vosotres y vosotros no. No, es increíble, es absolutamente increíble que hace desaparecer el género masculino. Ni siquiera lo utiliza, quiere que desaparezcamos los hombres. Es que no lo puede hacer más claro, ni siquiera se dirige a los hombres. Habla de ellas y elles. Elles que no existe, que no existe taruga, que no existe elles. A ver si te entra en la cabeza, pero es que lo peor de todo es que ni siquiera se dirige a los hombres. Nos quiere fuera de la sociedad, fuera del mundo. Nos tiene auténtica tirria y no se puede decir más claro porque ni siquiera se dirige a las personas que somos hombres. Pero volviendo al objeto del vídeo, me parece absolutamente deleznable que se pretenda que una persona se ha quitado la vida por ese motivo. Y lo peor de todo es que están llevándonos a una absoluta decadencia moral, a una destrucción de nuestra sociedad donde están volviendo locos a los niños. Los están volviendo locos con sus ideologías, pero locos de remate. Y luego no me extraña que después de meterles de todo en la cabeza como están haciendo con esa educación absolutamente sectaria, ocurra lo que ocurre. Y por eso ahora hay muchísimas más personas y sobre todo niños que se quitan la vida que nunca, pero que nunca, muchas más que nunca, desde que están estas mierdas de ideologías. Y solamente hay que mirar las estadísticas oficiales, porque si no, ahora como ya tenemos todas estas leyes, estas ideologías que trae Irina Montero, debería ser menor el problema. Pero curiosamente el problema es mayor. Hay muchas más personas que se quitan la vida. Estas ya son una auténtica barbaridad. Hemos pasado de largo de 4.000 y por cierto, a pesar de que la mayoría son hombres, más de un 75% de las personas que se quitan la vida son hombres, a eso no hace ninguna referencia. Lo que hace es inventarse que esa chica tenía un problema con su identidad de género. Esto es deleznable. Esto es despreciable. Porque ella lo que ha conseguido es llegar a donde quería y mantener unos privilegios que criticaba cuando estaba abajo y hablaba de la casta. Pero ahora no. Ahora a ella le da exactamente igual lo que criticaba y simplemente nos enfrenta a todos los ciudadanos con ideologías para ella seguir manteniendo sus privilegios. Algo inaceptable, deleznable y tremendo lo que están haciendo y están llevando a la sociedad a un punto en el cual, vuelvo a insistir, quieren destruir nuestros valores, quieren destruir nuestra familia, quieren destruir la mente de los niños intoxicándola con cosas que no tienen ningún sentido. Sentido. Porque yo no puedo ser lo que yo quiera ser. Porque yo quiero ser un hipopótamo. Yo quiero ser un elefante. Yo quiero ser un gorila. No puede ser. La vida no es así, compañeros. La vida no es así. No podemos ser lo que queramos ser. Eso es mentira. Eso es mentira. Y se intoxica la mente de los niños diciendo, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y si tú lo que quieres es ser mujer, aunque seas un hombre, eres una mujer. Y eso es mentira. Es mentira. Es como si me dicen a mí, tú tranquilo, si tú quieres ser un jeep o quieres ser un diplodocus, tú puedes serlo. Solo porque quieres serlo. Eso no es así. No funcionan así las cosas. Y meterles esas cosas en la cabeza a los niños, además, de meterles desde pequeños. No. Es que tú da igual el sexo que tienes al nacer. Lo importante es cómo te sientas. Eso es una mera característica que pasa y ocurre, pero que no tiene nada que ver con la realidad de lo que tú eres. Pero por favor, compañeros, ¿pero qué es esto? Que les están intoxicando, que no podemos permitirlo. Y fijaos, el Partido Popular, ¿qué es lo primero que tendría que hacer ahora cuando llegue al gobierno? Si no estuviera metido en esta ideología que al final está toda en un globalismo que viene desde más arriba. ¿Qué tendría que hacer? Derogar todas y cada una de las leyes que ha hecho la Irene Montero y compañía. Lo primero, según llegue al poder, Fijo, si de verdad, si de verdad tiene una ideología distinta a la de Podemos, derógame la ley del solo sí es sí, derógame la ley trans, derógame la ley de malestar animal, derógame todas esas leyes ideológicas, perniciosas y perjudiciales que están intoxicando nuestra sociedad y que ha hecho este gobierno que está destrozando nuestro país. Derógalo. Fijo, derógalo. Derógalo todo cuando llegues al poder. Eso es lo que tienes que hacer. Y si no, es que eres más de lo mismo. Eres igual. No habéis derogado ninguna de las leyes que habéis criticado. Ni el PSOE ni el PP. ¿Por qué? Porque sois el PP-PSOE. Y terminando el vídeo, sí, lo siento, estoy muy indignado, totalmente indignado, porque esto me llega muy adentro como padre y como amigo de personas que se han quitado la vida y que ya lo sabéis los que seguís este canal, que yo he sufrido ese problema muy de cerca y me llega aquí. Que se instrumentalice el hecho de que una persona se quite la vida me parece lo peor. Lo peor que se puede hacer y lo más bajo que se puede caer. Bueno, compañeros, si queréis apoyar el canal, pues suscribíos con campanita. Seguidme, bueno, los vídeos que vaya haciendo. Espero otro día estar menos indignado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Y, joder, es que de verdad, es que esto es absolutamente insoportable. Es insoportable.